La Asociación de Bomberos de Michoacán dio a conocer que este miércoles 27 de diciembre la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil de la 73ª Legislatura Local presentó la Ley de Bomberos del Estado de Michoacán con carácter de dictamen. A decir de la asociación, la ley permitirá a los bomberos contar con mejores condiciones laborales y oportunidades de profesionalizarse para otorgar un mejor servicio a los habitantes de toda la entidad. Por lo anterior, hace una cordial invitación a todos los bomberos de la entidad a que acudan a la sesión.